Música Mi nombre es María Noel Pereira, soy profesora del Club Social Kutza y la idea es mostrar una serie de ejercicios sencillos, fáciles, de corta duración que puede ir de un minuto a cinco minutos con el objetivo de mejorar la calidad de vida Teniendo presente esta alineación corporal vas a llevar rodillas hacia el pecho, talón hacia el glúteo para ir estirando la zona de cuádriceps intentas tomar el empeine para ir extendiendo la musculatura a nivel de tobillo vas alargando el cuerpo, llevando el ombligo hacia las lumbares aflojas tus hombros, el codo va hacia atrás, el pecho que se vaya abriendo inhalas, exhalas profundo, tres veces, la respiración, regresa la pierna por delante y baja intenta que el movimiento nunca sea hacia atrás para no forzar la zona lumbar vas nuevamente, lo podés hacer con la otra pierna, rodilla al pecho, talón al glúteo y vas extendiendo, te alargás, siempre buscando la alineación la cabeza suelta, relajada, intentando soltar la musculatura a nivel cervical respiras profundo, inhalas, exhalas una respiración más, inhalo, exhalo, regresa la rodilla y bajas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!